Hoy estamos aquí en esta sala situacional del 1x10 del Buen Gobierno. Me acompañan todos los alcaldes y alcaldesas de los municipios del Estado Carabobo que hoy nos hemos reunido para poder discutir todas las articulaciones necesarias para seguir avanzando en esta herramienta extraordinaria que nos dio el presidente de la República del 1x10 del Buen Gobierno, para poder ir resolviendo en tiempo real casos de salud, casos de agua, casos de electricidad, casos sociales, casos de todo tipo. Hoy pude compartir con nuestros alcaldes, aportando ideas, aportando soluciones, consejos, orientaciones de cada uno de estos espacios territoriales que ellos dirigen. A partir de este momento estamos reforzando todo lo que tiene que ver con esta herramienta, con este 1x10 del Buen Gobierno, para avanzar en las soluciones hacia el pueblo de Carabobo que por instrucciones de nuestro presidente le tenemos, estamos obligados a darle a este pueblo. Gracias presidente nuevamente, esta herramienta ha sido, bueno, una bendición de Dios, extraordinaria para poder llegarle a todo y cada uno de nuestros habitantes con soluciones concretas en tiempo real.